Ganó el América por tercera vez en esta Liga Bet Play, un equipo que no tiene preocupaciones seguramente matemáticas y que ha tenido un muy buen arranque demostrando, traduciendo la capacidad que tiene en cuanto a nombres en esta plantilla y una idea que a veces se desarrolla de manera más clara, más contundente como en aquellos partidos en los que ha anotado una importante cantidad de goles y en otras situaciones sin ser un absoluto dominador del juego logrando conseguir puntos importantes. La de hoy es una victoria muy importante para el conjunto de Guimaraes ante el Deportivo Independiente Medellín que enlaza ya ocho partidos sin conocer la victoria. No le pasaba eso desde el 2021 al Medellín cuando era dirigido por Hernán Darío el Bolillo Gómez en ese momento. Hoy en un partido que en algún momento me dio la sensación que podía ser para cualquiera, no había un dominador claro con libretos diferentes, con la obligación, la necesidad y la angustia si se quiere, mucho más cargada hacia el equipo local por esa racha de la que venimos hablando y porque a partir de esta semana o de la que está por iniciar el conjunto antioqueño va a tener que enfrentar la Copa Libertadores, escenario internacional para el que no sé si tiene ropita por lo que ha mostrado en este arranque de Liga en el fútbol profesional colombiano. Tiene una buena nómina el Medellín. Si uno agarra el equipo de David González nombre por nombre uno encuentra que debería estar en una situación muy distinta en la tabla de posiciones viviendo una realidad en cuanto a cosecha de puntos muy distinta a lo que hasta ahora ha mostrado el poderoso de la montaña. Miguel América pues sin necesidad o sin necesidades en términos de puntos y como lo digo ganando partidos importantes aún cuando no es el absoluto dominador del juego. La anotación llega en el remate del juego. Un muy buen gol de Sánchez. Una jugada que arranca con un duelo que pierde Andrés Ricaurte. Y sé que este es uno de los temas en los que más insisten los hinchas del Deportivo Independiente Medellín porque Andrés Ricaurte si bien posicionalmente parte de esa primera línea de volantes y partir de ahí ser la zona en la que ejerce mayor influencia esa lo obliga a librar este tipo de duelos y este tipo de batallas. Andrés Ricaurte no es un volante de primera línea y tenerlo ahí en escenarios como el de esta tarde le implica riesgos al Deportivo Independiente Medellín. Pierde ese primer duelo individual con Portilla que ingresó en el segundo tiempo viene de recuperación. Ingresó también Adrián Ramos para el remate del partido en América de Cali y se termina filtrando una pelota. La jugada se ensucia es verdad pero así arranca. Participa Falke tampoco es asistencia de él porque hay otros jugadores que tienen contacto con el balón. La sensación que tengo respecto a Falke y se los he compartido ya en otros vídeos en otros espacios es que es un jugador que mientras esté bien físicamente puede ser en su posición el mejor del fútbol profesional colombiano. La claridad que tiene es grande. Hoy no fue el partido más brillante para él tampoco porque no lo fue para la América de Cali pero levanta la cabeza necesita algo de espacio muy poco si no él es capaz de crearlo de generarlo algo de tiempo muy poco a veces ni siquiera un segundo para tomar una buena decisión y conectar. Participa también en esa jugada y Sánchez que había ingresado también aquí participación de otro de los hombres que había aparecido en el segundo tiempo para América de Cali. Una conducción corta termina ganándole a los dos defensores centrales con muchísima dificultad, con muchísima incomodidad y poniéndola allá lejos, al palo más lejano del portero del conjunto local para conseguir la anotación en América de Cali. Hay que decir que hoy bien Novoa, el portero del conjunto Escarlata, después de una semana difícil por lo que pasó en el último partido, de las conversaciones que habíamos mencionado, a las que habíamos referido también en este espacio entre Tulio Gómez, el máximo accionista de la América de Cali e Iván Mauricio Arboleda. Finalmente Tulio dice no llegamos a un acuerdo, mi comité deportivo no quiere que yo contrate este jugador así que me voy con Novoa, que hoy fue capitán de la América nuevamente y que respondió unas arriba y un para abajo complicadas para el portero del equipo Escarlata y me parece que tiene responsabilidad en que al final el partido se haya ido en ceros para su equipo que haya logrado mantener el cero en la portería del América de Cali. Del Medellín lo intentó otra vez con esa figura que se repite el 4-4-2 que en realidad no lo es porque Pons lo destruye y esto contrario a ser una crítica es un elogio para un jugador con un sentido de sacrificio muy grande de lucha que aparece en todo lado, que retrocede, que es capaz de recibir de espaldas, que se pone la camiseta del media punta que se pone la camiseta del extremo también así que ese 4-4-2 casi que solo se ve cuando hay iniciación del equipo rival y son esos dos hombres Cambindo y Pons los que van a apurar la salida de los defensores centrales siempre superados. En iniciación no tuvo problema América porque eran tres, los tres defensores centrales a veces incluso caía un lateral o un volante de primera línea y no tenía dificultades el equipo de Guimaraes para iniciar juego. Cuando el Medellín tenía la pelota inicialmente muchas pelotas profundas a Pons y a Cambindo lanzamientos de los defensores centrales, de los laterales, tiene mucha candela al menos en cuanto a nombres del América por banda porque cuando uno dice no, tiene Edwin C3, este jugador en velocidad te puede ganar un duelo y le puede generar problemas al lateral del equipo rival y por el otro lado de Iner Quiñones también, sin embargo no logran marcar esa diferencia en algún momento instintivamente los dos terminan tirando hacia adentro y metiéndose el Deportivo Independiente Medellín en ese carril central casi siempre. Aún así generó algunos acercamientos, algunas posibilidades. Mencionaba yo la importancia de Diego Novoa en el desarrollo del partido de hoy y al final en el resultado también para el América de Cali. Los leo como siempre ahí en la cajita de comentarios a los hinchas del América del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué tan tranquilos, qué tan confiados están los hinchas del América con lo que muestra su equipo en este arranque de campeonato? Con estas tres victorias, un empate, una derrota que cosecha en los primeros quince puntos que ha disputado y qué es lo que no les pregunto si están preocupados, sino qué es lo que más preocupa al hincha del Deportivo Independiente Medellín en esta racha muy mala del equipo de David González, ocho partidos sin conocer la victoria por liga y con la Libertadores ahí, respirándola en la nuca, con ese compromiso internacional para el que se contrató, pero no sé si está marchando lo suficientemente bien esa máquina del Deportivo Independiente Medellín. Chao, gracias, un abrazo para todos.